Bernardo Jim Enrique Hermen nació en Chillán el 20 de agosto de 1778 y falleció en Lima, Perú el 24 de octubre de 1842. Fue un militar y político chileno reconocido como uno de los padres de la patria por su participación crucial en el proceso de independencia del imperio español, tanto en la respectiva guerra como en el cargo de director supremo entre el año 1817 y 1823 en el que consolidó su inicio como nación. Era de ascendencia española e irlandesa hijo de Ambrosio O'Higgins, quien fue gobernador de la Capitanía General de Chile y Virrey del Perú y de Isabel Riquelme. Por instrucciones de su padre estudió inicialmente en Chillán, luego en Lima y después en Londres e Inglaterra. En 1801 regresó a Chile y se radicó en su hacienda de San José de las Canteras recibida herencia y dedicándose a las labores agrícolas. Bernardo O'Higgins Riquelme, nuestro padre de la patria, capitán general, quien con su ejemplo nos llenó de libertad, de orgullo, de patriotismo y que se siga manteniendo en las nuevas generaciones de alguien que luchó por sus ideales, que luchó por nuestra patria y que aún se mantiene vivo en el recuerdo de todos nosotros. Luego se convirtió en militar sin formación, ejerció la jefatura del Estado bajo el título de director supremo, cargo al que después renunció, exiliándose en Perú hasta su muerte. Entre las obras de su gobierno destacaron la declaración de independencia en 1818, las constituciones de 1818 y 1822, la fundación de la Armada de Chile y las escuelas militar y naval, así como la creación de la bandera chilena actual y el primer himno nacional. La historia es lo que nos dice quiénes somos y por qué estamos acá y mantener a nuestros hijos, a nuestros niños y jóvenes al tanto de todo esto es sumamente importante, le da la connotación que tiene, pueden saber la importancia del por qué, por ejemplo, nuestras fuerzas armadas, por qué existen, de dónde vienen, el motivo y todo esto nos va dando identidad, nos va dando pertenencia y eso hace la historia, eso hace los valores, son parte importante de los valores de nuestra juventud y que va a tener el día de mañana ciudadanos chilenos comprometidos con su país y, bueno, responsables también con su patria.